¿Qué dijo el exmandatario sobre los inmigrantes indocumentados? Bueno, presta mucha atención. En el primer debate presidencial, la candidata y el exmandatario tuvieron un enfrentamiento muy acalorado sobre el tema de inmigración. El exmandatario afirmó que millones de personas cruzan la frontera hacia los Estados Unidos. Es importante entender que un encuentro no significa que la persona haya sido admitida al país, ya que muchas de ellas son expulsadas de manera inmediata. Durante el debate, la candidata criticó muy fuertemente al exmandatario, acusándolo de usar la inmigración como un arma política y no buscar soluciones reales. Dijo que él prefería hacer campaña sobre un problema en lugar de solucionarlo. Después del debate, la directora de Immigration Hub elogió a la candidata por defender una política migratoria que busca mantener a las familias unidas y ofrece un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes de larga duración en el país. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que los cruces de inmigrantes indocumentados han disminuido. En julio del 2024 hubo un 32% menos de encuentros en comparación con junio, siendo la cifra más baja desde septiembre del 2020. ¿Pero qué significa esto para la comunidad inmigrante? Bueno, escucha, es crucial para la comunidad que se mantenga informada y preparada. Las cifras y políticas migratorias cambian constantemente, por lo que es importante estar al tanto y no dejarse llevar por afirmaciones exageradas. Si estás en un proceso migratorio o piensas cruzar la frontera, asegúrate de conocer las políticas actuales y tener en regla todos los documentos necesarios. La mejor estrategia siempre va a ser estar preparado. Por eso nosotros aquí en Ayudando a la Comunidad te traemos los pasos de prevención. Recuerda que te vamos a seguir trayendo las noticias, por favor, síguenos para más.